Con el rostro visiblemente desencajado, Doña Guadalupe Camarena, oriunda del barrio de Guadalupe, en San Mateo Atenco, recorre la riviera del río Lerma, ante la expectativa de un posible desbordamiento. Sí, cada año tenemos este tipo de problema en las inundaciones. Nosotros, yo como le acabo de decir hace un rato, yo quisiera que hubiera una autoridad de verdad, o que realmente las autoridades de San Mateo Atenco, MTP y todos los municipios, ya es el momento de que nos pongan nosotros una solución aquí. Para ella los años han pasado y las administraciones municipales no han hecho nada por acabar con las inundaciones de cada año. Y realmente reprocho. Y yo tengo 57 años, una niña, cuando yo todavía estaba, nuestro río era agua cristalina, veníamos a lavar en este río, pero nomás empezaron los fraccionamientos, nos amolaron. Ahora ahí está la consecuencia. Doña Guadalupe toma sus precauciones y busca cómo contener el agua, que en cualquier momento, debido a las fuertes precipitaciones que se han dado en los últimos días, podría afectar a su predio. Con imágenes de Armando Medina, informó para Meganoticias Toluca, Gerardo Meléndez.